Ha estado en la Liga de Texas, de la costa del Pacífico, línea con poder, la pelota, lejos, lejos, señores, esa pelota está del otro lado. Adiós, 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 adiós. Gran batazo de cuatro estaciones por parte de José Ruiz. Lo decíamos, tiene un poder extraordinario. Vino por ahí Tomás Melgarejo con un picheo cómodo a la altura de los ojos y vámonos. Con ese poder que lo caracteriza, lo puso allá contra las donas para traerse dos rayitas más para el equipo de Monclova. Esto está seis por uno, de golpe y porrazo, precisamente lo está consiguiendo Ruiz.